Hola, muy buenas a todos chavales, bienvenidos a una nueva jornada de esta YouTube Digital League En esta ocasión nos vamos a enfrentar al Pollo One, el señor Pollo One Se llevamos ahí empatados a puntos en la zona alta de Belia, junto con Crazies y con Bai Mioz Tras esta tercera jornada, mejor dicho Y bueno, vamos a salir con el once de siempre, el once de gala Con Villa, Diego Costa, Thiago, Romain Ribery, Hlam Klitsch y Kosielmi, Mertesacker, Gropchowski y bueno, Joris Y luego obviamente, bueno, estamos en banquillo a todos los demás Así que sin más, vamos a ir invitando al Poyete y vamos a ir dando caña al tema Bueno, pues ya tenemos al Pollo conectado, clase y calificación 83 de media Tenemos a ver, sale con Sturri, Schurle y Alexis Sánchez arriba, ese triplete mágico Rony Ramírez Cabela, Filipe Luzmangala, Vincent Kompany Walker y Joris en portería Un equipo Premier, bastante compensado, bastante bien, hay que tener cuidado con esas bandas Y bueno, sobre todo con el 4-3-3 que nos va a bascular mucho arriba Hay que tener cuidado con los laterales también, que no nos piden muchas contras Así que nada, vamos a ver si podemos aquí meter tres puntos de diferencia O si por el contrario, pues nos pinta la cara Esperemos que no, porque Joris tiene un nivel bastante bueno Es muy de regatear, muy de skills, muy de hacer así jugadas combinando también Y bueno, hay que intentar sobre todo eso, evitar que nos enganche por ejemplo En una contra pues con un Mertesacker vs Schurle o con un Sturri vs Schurle O sea, un Sturri vs Schurle, si es un Sturri vs Schurle, si es un Sturri vs Schurle La pelota perfectamente, pero bueno El colegiado dictamina falta Va, vamos a parar el centro con Robben Hay punto de penalti ¡Qué paradón! ¡Madre mía, qué paradón de Joris! Arremate de Diego Costa ¡Buff! ¡Qué paradón! ¡Qué bien la pusimos ahí! ¡Templadina! ¡Muy bien! ¡Joder, qué paradón! ¡Venga, Alain, por favor! ¡Concéntrate! ¡Muy bien, Mertesacker! ¡Brutal! ¡Perfecto! Pero ojo que eso Puede salir, muy claro ¡Muy bien, Diego! ¡Uf! ¡Qué paradón de Joris de nuevo! Vamos arriba, Robben Muy bien, muy bien Llegará Alain, seguramente ¡Para! ¡Wow! ¡Qué mal! ¡Hostia! Y aún así vaya disparo me sacó Tiene alguien Alcántara ¡Nah, pero muy mala ahí la pelota La verdad que... ¡Dios! Vamos a ver cómo lo pone Schurler Cuidado bien Muy abierta Va bien con Sienny Muy bien vía Y Arvino Koz Nos para la contra Perfecto No pasa nada Amarilla para Walker Yo también lo hubiese hecho, obviamente Nada Hay que parar la contra ahí Sin problemas Para el instante Pues es un mal mayor Perfecto Ahí llegó perfectísimo Nuevamente ahí El tackle shot Sobre Diego Costa Y bueno Pues... Sin más Jugada Más para anotar Jugarnos la pureza dentro ¡Uff! ¡Qué bien! ¡Qué bien nos defendió, chaval! Vamos a ver si intervenió En alguna jugada Un pase para Diego Costa Y se buguea la defensa Y el rechace por encima de la portería ¡Cojonudo! Vamos a buscar una diagonal Para Arjen Y que bien la leyó con Felipe Que nos defendió Ojo, ahora el balón Para Sturridge La vaselina brutal Y el golazo Pues golazo Golazo de Sturridge La vaselina Al primer toque Cojonuda Hice e intenté El amago de sacar un poco Al portero Para ver si intentaba Regatear Con la clásica del sprint Pero claro Cuando ya Obviamente dejé de Dejé de sacarlo Pues bueno Me la colocó De ciro ¡Qué bien! Nada Total Total Sturridge Así que nada Pues 1-0 Y Si podemos Empatar el partido ¡Eh! ¡Loco! Tenemos una falta a favor El cañín de Villa Muy bueno Y tenemos una falta a favor Y amarilla Ahí para su central No sé para quien fuese Futura Compagnie Ah no Pues fue para Ramírez Mejor Casi mejor Porque Ramírez es un auténtico Stopper Y Y nos interesa Ahí veis el caño De cine De Villa Perfecto También es que llega Con la pierna Por delante Para Para cenar Así que nada Vamos a buscar El disparo de falta Con Villa A ver cómo salir de aquí Y fuera ¡Ah! ¡Qué pena! Vamos a buscar el Robin Y nos vuelve a tapar La salida por banda Nos resta hacía Nos volvemos a empezar A salir por el centro Por fuera De algo largo Tiene que llevar Cosirna y cobertura Con Porque saque Madre mía Madre mía Madre mía Se vino el retraso Se vino el retraso Se vino el retraso O sea Acabo de flipar O sea Esto es lo que pasa a mí Yo no entiendo nada Locos Ahora mismo Cae pegay una pata Lloris A Mertesacker Y Y Y Y Y O sea Lo que quiero decir De la jugada Y por la contra Pues coge Y pega una pata Y corta Lo albite Y no está No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada ¿Sabes qué? Descanso No No Necesitamos el descanso Como comer Y que sabe que desquera Venga Vamos a ver Triple cambio Vamos a ir a buscar ahí Lo que tenemos que buscar Y punto Oigo Costa no puede seguir jugando Tras haber fallado Ese golpezario O sea Y es más Me lo voy a plantear Ya a poner En el siguiente partido Si fue abajo Ay Ay Por delante Vanes Poh Tras paradas Ya de Galiz Ahora que venderá Yoris Y traerá Yoris Normal O Poh La movida Locos Ay Cauta Mega Mi defensa Y tres Y nada Ojo Madre mía Tres centrales Que tenemos Bueno yoris Salís tan forro Con cojones Menos mal hombre Buah chaval Me ha levantado La vida Pero el regate Y da A Roy Si venga Volve a pararnos A cien Pero tal Ya se Vamos a ver Vamos a ver A ver si podemos meter Alguna más Ahí la pifió La pifió La pifió Pollo intentando arreglar atrás Y bueno, es Bastagel que apareció por allí Con la caña No sé qué coño que ahí es Bastagel Pero bueno, nos vino muy bien Que estuviera por ahí dando una vueltina Uff, qué recorte acaba de hacer el Pollo Y ya Madre mía, al palo Villa A la toca de la playa y salgo fuera Madre mía, al palo Villa, tío Si es muy que mal es Ay, Dios, qué palo, tío Uff, qué flojo, tío Tengo que pegar en alguien Vamos Villa Vamos Villa, te arrepentané Falta por el partido Así que nada Se acaba el partido Primera derrota en la liga YouTube Digital League Una derrota yo creo que un poco a lo mejor Injusta, bastante injusta Diría yo, porque qué cojones Esa puta mierda de Yoris pegando de una patada A Mertesa, que nos ha parecido bastante retrasado Yo soy Ori, seguramente entremos a Ori, sea el MVP Le pondrán un 8 y medio probablemente fácil Porque salgo pero muchísimo Y nada Felicitar a Coyete Que bueno, la verdad que hizo lo que tenía que hacer Ahí Busco ahí un par de buenos balones A Sturridge Y en el 1 que lo defendí bien Pues Cuesto un gol igual Y nada Diego Costa Puedo advertiros que no va a ser titular la próxima jornada Porque no me parece ni medio normal Que un pavo de 85 de media Falle un gol solo durante el portero Y quede solo sin por turno y nada Remate que hace el H por encima de la portería O sea Sin tampoco haber hecho ni vaselina O sea, es que esto no se puede fallar, tío O sea, no me cuentes tu vida más Que me la falle yo que sé Uno de 50 de media, vale Pero que la falles tú Bueno, o sea, obviamente el golazo Que marco con Sturridge ahí Hay que quitarse sombrero Eso es un auténtico golazo Brutal Un golazo brutal Y nada Hay que venirse arriba Pinchazo Pero bueno Queda mucha liga por delante Muchos partidos aún Y bueno Habrá que Habrá que venirse arriba Que volver a A sacar lo mejor de tal Mira, es que por favor, tío O sea ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, Joris, tío? Es que su invertes a que ni te pego Una hostia que te arranco la cabeza Chaval O sea, te arranco la cabeza Y bueno Pollo hizo lo bien En el medio del campo Cuando tenía alguna contra y tal La cortaba vía rápida Cortaba pero Pero y situ Y Y nada El gol nuestro Bueno, es una cagada también En verdad, ¿eh? O sea, fue la que menos A lo mejor merecimos de meter Fue la que metimos Por lo cual Tampoco vamos a ir a ninguna parte Y nada Bueno, aquí veis el palo de Villa Qué pena Qué pena Y bueno Acá el partido es esa jugada Así que nada, tíos Nos vemos en próximas jornadas Un abrazo Como siempre Los canales en la descripción Pasaros por el vídeo de Poyete A ver cómo lo vivió él Y nada Nos vemos Vamos a mirar esto Vale, un 8,3 jugollores Así que nada Estaba completamente previsible Que fuese el MVP Y bueno Pues Ahí lo ves 11 tiros 6 a puerta 5 tiros 2 a puerta Y nada Sin más Nos vemos en próximas jornadas Un abrazo, chicos ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!